Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Nuestro grupo lo denominamos Kamikaksi Como se llaman los pilotos suicidas japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial lanzaban sus aviones contra blancos enemigos ¿Sabe lo que eso significa? No, realmente no Bien, nosotros violamos todos los reglamentos aéreos Y hacemos caso omiso de los parámetros básicos de seguridad Hoy, en este vuelo, usted verá cómo violaremos el espacio aéreo cubano Y nos burlaremos de sus cazas bombarderos Luego dejaremos caer sobre la capital miles de octavillas ¿Y si deciden tumbarnos? ¿Sabe? Esa misma pregunta me la hizo su coterráneo René González Y le responderé a usted lo mismo que a él ¿Cree que Castro y su gente están locos? Ellos se cuidarán demasiado de hacer algo que pueda provocar la ira de los yanquis Consejo de Estado Havana, Cuba Horas de la tarde Permiso, comandante Adelante Comandante Acabamos de recibir una copia de la carta que le envió nuestro ministro de Relaciones Exteriores A la sección de intereses de los Estados Unidos aquí en La Habana Producto a la flagrante violación de que fue objeto nuestro espacio aéreo en la mañana Muy bien Siéntate y llame el favor de lérmela La carta dice lo siguiente, comandante El ministro de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la sección de intereses de los Estados Unidos y América Ocasión en que le transmite su preocupación ante la grave situación creada en la región de información de vuelos de la República de Cuba Las autoridades cubanas detectaron que aviones procedentes del territorio norteamericano Oriundos de los aeropuertos de Opa Loca, Miami y Cayo Maratón Violaron el espacio aéreo de la República de Cuba Utilizaron indebidamente las frecuencias de las radios responsables del control de tráfico aéreo Interfirieron en los referidos controles Poniendo en peligro la seguridad de los vuelos civiles internacionales que utilizan los corredores aéreos cubanos El Ministerio de Relaciones Exteriores exige que las autoridades norteamericanas adopten medidas efectivas para que se ponga fin a estos hechos Correcto Esperemos que esta vez el gobierno norteamericano actúe consecuentemente Aunque no es la primera vez que escribimos a la sección de intereses yanquis sobre este particular Así es, comandante Ante la indiferencia del gobierno sobre nuestras quejas Y siempre con el pretexto de socorrer a los balseros perdidos en el mar Los llamados hermanos al rescate Son cada vez más osados Esto de llegar incluso a volar sobre suelo cubano y dejar caer propaganda contrarrevolucionaria supera los límites Tenemos pruebas de que en dos ocasiones la organización de Basulto Ha pasado informaciones desde el aire a la flotilla de un grupo de Miami denominado Movimiento Democracia Indicando a sus barcos la localización de las lanchas guardafronteras cubanas Para que éstas fueran evitadas Y lograr así la infiltración por las playas de Varadero y Villaclara Lugares donde pretendían realizar atentados con bombas Comandante Y si el gobierno norteamericano continúa haciendo caso omiso a nuestras quejas ¿Qué piensa usted que debamos hacer? Haremos lo que sea necesario Pero no continuaremos permitiendo esto Hoy viniste temprano, Roque ¿Y ese milagro? Basulto decidió mandar a otro en mi lugar Me dio la tarde libre Y el día de mañana como estímulo Claro, me he enterado que te has convertido en la BDEC de la organización Tu audaz fuga de Cuba, tu pasado de piloto de casa y tu apariencia hollywoodense Han hecho de ti un personaje habitual en los programas de televisión, en los periódicos y en las revistas Bueno, no es para tanto, Denay Vamos, primo, que estoy enterado de todo Incluso de esto Mira ¿Qué es eso? Un ejemplar del semanario Vanidades La misma que según tú Te ofrece cinco mil dólares para que te deje fotografiar a distancia Rodeado de mujeres Haciéndote pasar por el actor Richard Ghi Tu parecido con él es asombroso Jamás aceptaría participar en una farsa como esa Mi orgullo y mi pudor están por encima del dinero Pues yo tú lo pensarías Es una oferta tentadora Ah, tu tía Aurora me pidió que te invitara a asistir el próximo domingo Al culto de la iglesia bautista de Coral Gelbes Allí van numerosas personalidades Y es muy bueno que te relaciones con ellos Bien Iré el domingo con ustedes Pero de antemano te digo, primo Que no estoy interesado en ser tan conocido Mi único objetivo al venir para la Florida Era mejorar económicamente Y gracias a ti He logrado grandes progresos en ese aspecto Quinta avenida La Habana Horas de la noche En su modesto apartamento situado en el tercer piso de un edificio de Miramar Olga Salanueva conversa con su cuñado Roberto Levanta una hoja de papel que tiene en su mano Y la mira con resolución La recibí hoy por la tarde, Roberto Es de René ¿Y qué te dice? Lo mismo de siempre Que está bien de salud Que trabaja en el aeropuerto de Miami Y sobre todo insiste en que vaya y me lleve la niña para allá con él ¿Y qué tú vas a hacer? Ya en una ocasión te lo dije, Roberto Jamás me iré de Cuba Si él se fue y me dejó, pues que enfrente solo su destino Lo que resta del amor que viví con René Cabe en la mitad del armario de mi cuarto Allí aún está guardada su ropa Y estoy pensando seriamente en regalársela a alguien Mi amor por René terminó el día que él decidió irse para los Estados Unidos Y dejarnos a Irmita y a mí Actuaron como Roque, Manuel Hernández Basulto, Paquito Díaz Denay, José Meneses Fidel, Pedro Venegas Olga, Lidisbel Rosado del Sol Ayudante y Roberto Yohanier Carmona Grabación, Olguita Hidalgo Efectos de estudio, Michelle de la Paz Musicalización, Hailer Cañizares Narrándoles, Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejados amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento no pudiera soñar Si a la hora más pura no puedoingsar